¿Quién es? Queremos hablar con ustedes. Lo que tenemos que decir es que le va a interesar. Usted sabe que el proyecto de mejora del cabañal afecta a muchas viviendas, a muchas familias, no solamente a ustedes. Lo sé, lo sé. Y mucha gente está interesada en venderles estas viviendas. Sí. Usted no va a querer perder esta oportunidad. Si no es que quiera perder la oportunidad, pero tenga en cuenta que yo vivo con mi mujer, mi hija, estamos a gusto aquí, estamos bien en el barrio. Y bueno, pues con el tiempo intentamos reformar esto un poquito. Mire, tal vez usted no comprenda exactamente cómo este proyecto es. Y no voy a permitirme explicárselo sobre el plano para que usted lo vea. Aquí tenemos la playa de la Malva Rosa. Y esta es la avenida que tenemos que construir. En este carril exactamente, este carril que sube, en este punto exacto se encuentra su vivienda, señor.